El recuerdo que tengo es muy vivido, digamos, porque yo colaboré con él en la redacción de algunos documentos. Todo esto viene, en realidad se inicia en el año 1973, pero el gran trabajo fue para la preparación de la reunión con el general Juan Domingo Perón, que fue en el año 1974, tiempo antes de que el general falleciera, que falleció el primero de julio. Niki, en ese momento, así le decían al papá de mis hijos, era el subsecretario de Finanzas de la provincia, don el señor Roberto Ferraz, creo que era Roberto Ferraz Campos, era el ministro de Economía, y don Elías Adre era el gobernador. En su carácter de subsecretario de Hacienda, Niki fue, como te digo, presidente de la Comisión Federal de Impuestos, y como tal, trabajó muchísimo para hacer efectivo este proyecto tan ansiado de la reparación histórica que había empezado en 1973 como una aspiración de deseos y que el general Perón concretó. Gracias, yo los otros días cuando estaba en el acto del doctor Roberto Negri, miraba el barrio y le decía a uno de mis hijos que si no hubiera sido, creo yo, porque uno no sabe cómo puede ser el futuro, por el acto de reparación histórica que trajo como lógica consecuencia la ley de erradicación industrial, la promoción industrial que permitió cambiarle la cara a la provincia de San Luis en su aspecto económico, social, con algunos problemas y dificultades, por supuesto, pero con mucha riqueza, creación de riqueza, puestos de trabajo, diversificación de los mismos, no hubiera sido posible si no se hubiese celebrado esa acta. Ella tiene un motivo, un origen histórico, que es la gran contribución que hizo, fundamentalmente San Luis, eran reuniones en las que yo por supuesto no participaba porque eran los ministros, la gente técnica de los gobiernos y la política, pero yo lo ayudaba en la redacción con la máquina de escribir, o sea que yo me convertí en la dactilógrafa del grupo. Gracias por ver el video.